Diez años ante la historia puede no parecer un periodo extenso, pero en términos constitucionales, institucionales y personales, supone ya un tiempo suficiente para hacer balance con serenidad y perspectiva. A la Constitución y a sus valores me he ceñido y me ceñiré siempre en el cumplimiento de mis responsabilidades. Son guía para el ejercicio de mis funciones. Fue y es el compromiso de un rey constitucional que trasciende la exigencia del deber. Lo es también en el plano personal y moral, como expresión profunda de mi respeto y lealtad al pueblo español al que me debo. Hoy me reafirmo con entusiasmo y determinación en aquel compromiso que ha permeado cada gesto y cada palabra en la década transcurrida en la que he procurado que este propósito se consolidara en todas mis actuaciones como jefe del Estado. Siempre he creído en la importancia de ser coherente con los compromisos asumidos. Esa actitud es la base de la integridad e implica ser fieles a nuestros principios y valores en todas nuestras decisiones y actos. Implica esforzarse en escuchar, en discernir lo que es correcto de lo que no lo es y en actuar de forma responsable con ese discernimiento, asumiendo incluso el coste personal que ello pueda conllevar.